hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y traemos novedades a través de la faucet es faucet que se han producido no son nuevos porque ya llevan unas semanas en funcionamiento hasta ahora no había podido hacer la información sobre este vídeo pero seguramente la mayoría lo conozcáis pero pero ya de todas formas vamos a hacer el vídeo para un poco comentar el tema de faucet que va a suceder y que vamos a hacer nosotros desde llena tus bolsillos con este negocio bueno para quien no conozca la información es faucet es un negocio donde podemos reclamar bueno un montón de monedas es decir reclamar cada cada media hora todas las monedas sin tener que escoger una y luego pero 30 minutos y puede escoger esa u otra no todas a la vez era un negocio bastante bueno que tenía un sistema de niveles en el cual pues podríamos cada vez multiplicar por 200 por 300 todas estas ganancias en internet a través de un montón de desgrifos y de faucet que tenemos disponibles en un negocio muy prometedor y que tenía muchas esperanzas puestas a medio largo plazo para conseguir ingresos sin inversión y os comento desde llena tus bolsillos recomendamos y hablamos de negocios donde podemos ganar dinero en internet o ganar dinero con la mínima pero mínima inversión o sea si mejor sin inversión pero si hay negocios que nos tienen invertir un poco dinero pues no no hay problema porque la pérdida que podríamos llegar a tener es menor pero en este caso lo que ha sucedido es que en es faucet han introducido cambios cambios muy importantes y radicales en los cuales a partir de ahora ya no son gratuitas los reclamos y las opciones de ganar dinero dentro del saucer sino que necesitamos tener una membresía o suscripción mensual que nos exigen para poder hacer estas tareas ellos dan o explican sus razones por las que lo hacen podrás creerles o no podrás creerles aquí si abajo os dejo el el correo que me enviaron con toda la información al respecto de estos cambios yo ahí tengo mi opinión personal de por qué lo hacen creo que en este caso no son por razones de que haya gente o usuarios que pueden estar haciendo prácticas no muy legales en el negocio simplemente que han han visto que a lo mejor no es tan rentable su su modelo de negocio y que necesitan producir estos cambios para ser algo sostenibles yo personalmente desde nietos bolsillos lo vemos aquí nos dicen es faucet news en un sem y de membership a partir de 2299 al mes dices tú 2,99 no es mucho dinero pero claro es una suscripción mensual y hay que pensar cuánto consigues mensualmente puede que no te cuadren las cuentas a la hora de decidir o no hacer esta nueva membresía si nosotros nos vamos aquí a fauces como decimos nosotros si nos vamos aquí a a reclamar nos sale este mensaje que ya directamente si quieres reclamar paga o paga 2,99 al mes o una suscripción anual de 29 con es decir al mes tres dólares y al año 30 dólares sinceramente yo no voy a pasar por el aro en este caso no vamos a recomendar desde aquí ya vamos a dejar de recomendar es faucet personalmente es un negocio que prometía pero estos cambios son a peor y inauguran un buen futuro en el negocio porque la gente que trabaja en este negocio la mayoría no llega no puede conseguir estas cantidades la mayoría entonces esa mayoría no va a estar dispuesta a pagar esta cantidad con lo cual va a ser un poco la pelota o la pescadilla que se muerde la cola y al final no va a haber va a haber cada vez menos usuarios que trabajen y que paguen porque no poder pagar estas suscripciones o no quiere pagarlas va a haber menos usuarios trabajando en el negocio con lo cual las personas más en posiciones más altas con más referidos y todo esto al final van a tener menos cantidad de comisiones menos ganancias y al final todo va a tornar en algo negativo yo no le deseo nada mal como siempre a estos negocios oye han tomado este camino la deciden pues ojalá les salga bien para para el bien de ellos pero personalmente yo considero que ya tenía tus bolsillos tenemos una idea clara de que queremos recomendar de qué negocios queremos llevar a nuestra plataforma y es faucet a día de hoy no es un negocio que podamos recomendar porque seguramente muchos de vosotros no podáis permitiros el pagar 2,99 al mes o una suscripción anual de 30 dólares porque a lo mejor nos compensa no os compensa el hecho de pagar de pagar estas cantidades por lo que podéis recibir trabajando en este negocio así que bueno esta es la información esto es lo que quería traeros no es lo todo actual que yo me he gustado pero quería dejar constancia para quien no conozca esta información es faucet desde aquí no digo que no sea un negocio recomendable pero desde aquí de llena tus bolsillos no encaja con nuestra filosofía así que no vamos a recomendar más este negocio y no vamos a hablar más de es faucet dentro de llena tus bolsillos si queréis conocer faucet que me paguen de forma gratuita aquí tenemos un listado de negocios donde podemos trabajar sin inversión y ganar diferentes monedas como puede ser bitcoin litecoin dogecoin shiba inu cardano solana etcétera y pincháis en cada uno de estos vanes y os lleva a la página la información de la página y ahora al registro cómo se trabaja y todo en todo y probas de pago para que tengáis toda la información a vuestra a vuestro alcance nos vamos desde aquí espero que os haya ayudado y servido la información sobre es faucet y nos vamos viendo en llena tus bolsillos pasa por llena tus bolsillos puntocom donde tenemos esta información actualizada de todos los negocios nuevas páginas pruebas de pago guías y arriba aquí negocios para tu país pincha busca la bandera de tu país y tendrás acceso a todos los negocios válidos donde puedas registrarte y como no suscríbete y de la campana en llena tus bolsillos aquí youtube es gratis no te cuesta nada y vas a tener acceso a información sobre negocios para ganar dinero en internet nos vamos viendo en llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós